A lo largo de toda la costa existen islas y puntas donde están las grandes poblaciones de aves marinas llamadas las aves guaneras, que aprovechan la anchoveta y sus excrementos cubren estas islas. El excremento es llamado el guano y que es el principal nutriente para los cultivos orgánicos que ahora están tan en boga. ¿Qué es el guano?